¡Vamos! Número 26 de su carrera en Venezuela y Caracas, a punta de honrones, toma ventaja en la pizarra de cuatro carreras por una, Honron Maltín Polar, Maltín Polar, lo que nos gusta. Bueno, puede sorprender un cuadrangular de Henry Vázquez que le dio la pelota en la cara, pero con el sonido, cuando alguien como Jesús Aguilar con el sonido ya sabíamos que esa pelota difícilmente estaba en el terreno de juego por la fortaleza tremenda de Aguilar. ¡Vamos!